Padre, quisieramos preguntarle, ¿cuál es la relación entre la Universidad y la democracia? Sí, bueno, entre todo, buenas tardes, gracias por la oportunidad, por la invitación y por el excelente programa que ustedes realizan, que yo creo que en estos tiempos, programas como estos son un aporte de luz, un aporte que ayuda a desmontar, diría yo, parte del bloqueo comunicacional que hay a nivel nacional, donde la verdad que es evidente se oculta y donde lo que no es verdad se pone como si fuera cierto, entonces, esta labor que ustedes desempeñan desde Aula Abierta en este espacio real es muy importante. En concreto, yo creo que hay que felicitar realmente toda la organización del Congreso y el tema de democracia, democracia y autonomía universitaria, es un momento importante. De las cosas que yo quisiera destacar en este momento, es que tenemos ahora más que nunca que subrayar la democracia porque estamos en una dictadura. Nosotros, los venezolanos, nos dimos una constitución del 99, que fue a la que convocó, por cierto, el difunto presidente Chávez, que además, hay que decirlo, es una constitución que es garantista, es una constitución que en materia de derechos humanos es la mejor del mundo entero, y eso hay que decirlo. Y esa constitución, que hacía avalada por todos los venezolanos, resulta que de la noche a la mañana se convierte en una constitución que pretende ser cambiada, una constitución que según quienes están en este momento de turno en el poder, resulta que es una constitución que les resulta incómoda porque no es un traje hecho a su medida. Yo creo que es importante decir que el país dibujó el sueño del país en la constitución, y no puede venir un grupo que está en el poder, de la noche a la mañana, decirle a los venezolanos que esa constitución es el problema de los venezolanos. Hay que decir con responsabilidad que todo lo que estamos padeciendo y sufriendo, esta calle de la amargura por la que nos lleva el actual gobierno, tiene que ver con el irrespeto a lo que está establecido en la constitución. Los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, es una trilogía que está íntimamente unida. En la Cumbre Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, todos los países miembros de la ONU, incluida Venezuela, subrayaron la importancia y compromiso, el respeto de esta trilogía de valores fundamentales, si estamos hablando de democracia donde hay una garantía en la normativa del Estado de Derecho. Bueno, déjenme decirles que la constitución sigue vigente, que el problema no es la constitución, que hay que aprender a respetar lo que está establecido como código de convivencia ciudadana en el pacto social que es la constitución, y que los derechos humanos, que son condiciones dignas de vida, en este momento no son condiciones dignas de vida lo que está ocurriendo en el país, por eso se protesta. La protesta no es para desestabilizar al gobierno, ni es producto de una alianza con el imperio, sino que las protestas son, en primer lugar, son derechos que están garantizados en la constitución, en el artículo 68 precisamente. Además, es verdad que los cuerpos de seguridad tienen que poner orden en las manifestaciones, pero ojo, el orden no puede ir en contra de la violación, no puede ir en contra de los derechos humanos. El orden es para garantizar que los derechos lleguen a donde tenga que llegar, en este caso, la protesta. Si se va a protestar, por ejemplo, frente al Ministerio de Salud, los cuerpos de seguridad no pueden bloquear, no pueden evitar, no pueden convertirse en obstáculo para que los ciudadanos ejerzan el derecho a llegar al Ministerio de Salud a llevar un comunicado y a protestar porque no hay medicina. Bueno, sistemáticamente, es lo que estamos viendo y lo que tú decías al principio del programa, cómo se está asesinando a tantidades jóvenes justamente por el ejercicio del derecho a la protesta. Yo creo que eso hay que denunciarlo con contundencia, eso es muy grave lo que está pasando y no podemos acostumbrarnos a que las manifestaciones haya muerto, no podemos acostumbrarnos, eso no es normal. En un Estado de derecho, eso no es normal, estamos en una dictadura.